bienvenidos a 123 creamos otra vez el canal de las manualidades ecológicas mi nombre es Pamela y hoy seguimos con cestería para principiantes haremos una cesta cuadrada con base completamente tejida de forma tradicional con esta técnica podemos diseñar servilleteros paneras bandejas floreros lapiceros y más comenzamos aquí tengo unas varillas ya listas son de hojas de formularios recuerda que tengo un vídeo con los tips para hacer varillas perfectas y otros con todo lo básico para comenzar en cestería con papel necesito 8 varillas para comenzar esta cesta cuadrada pequeña las he cruzado de esta forma intercaladas en grupos de a dos pasando un par por arriba y luego por debajo de las otras dos unimos bien así obtendremos 16 varillas urdientes utilizo este cartón marcado para guiarme ya los he mostrado antes están viejitos pero me sirven mucho para urdir y hacer pinos por ejemplo creo que son muy útiles para ir midiendo el tejido y que los urdientes vayan quedando equidistantes los hago muy fácilmente con un círculo de papel que voy doblando por la mitad sucesivamente hasta marcar las medidas que necesito generalmente tres centímetros más o menos que es la distancia máxima sugerida entre urdientes bien ya tengo las varillas urdientes entrecruzadas comienzo el tejido con una varilla larga que doblo así haré tejido con doble varilla un punto tradicional en cestería introduzco estos tejedores pasando uno por debajo de cuatro urdientes y el otro por arriba de los mismos vamos a ir un poco lento para que lo puedan ver bien y ojalá hacer y practicar por supuesto continuo hago una torsada cambiando el lugar de los tejedores el que pasó por debajo ahora pasará por arriba de los cuatro urdientes que siguen y el que pasó por arriba ahora pasará por debajo de los mismos cuatro urdientes hago una torsada nuevamente avanzó a los otros cuatro urdientes que siguen cambio el orden de los tejedores otra vez el que pasaba por arriba ahora pasará por debajo y viceversa continuo igual hago una torsada y termino con los últimos cuatro como ven se forma un cuadrado por ambos lados porque vamos tejiendo con doble varilla seguimos tejiendo tenemos que ir separando los urdientes de a poco primero de dos en dos y luego de uno en uno en la segunda vuelta tejo dos urdientes hago una torsada y tejo otros dos así hasta completar toda la vuelta el cartón marcado me sirve de guía para ir separando las vueltas a la misma distancia continúo tejiendo paso dos varillas y hago una torsada intercambiando el lugar de los tejedores vamos agregando varillas y seguimos tejiendo hasta completar la vuelta en la tercera vuelta voy a repetir este patrón tejo dos hago una torsada tejo dos porque todavía están muy juntos los urdientes para separarlos ya tejí tres vueltas en la cuarta separo los urdientes de a uno siempre pasando uno haciendo una torsada y sigo con el siguiente es decir cambiando la posición de los tejedores así hacemos este tejido doble vamos siempre tratando de mantener la misma distancia entre las varillas de este rayo otra cosa importante es que si deseas hacer una cesta más grande puedes agregar varillas en el urdido al principio por ejemplo cuatro grupos de tres que serían 12 varillas en total o cuatro grupos de cuatro que serían 16 más o menos para una cesta de 30 centímetros de diámetro si te fijas hasta aquí es igual como hacemos la base redonda pero aquí ya va a venir la variación en la quinta vuelta voy a marcar cuatro varillas que serán las esquinas de mi cesta yo comencé aquí pero también puede ser desde donde comienza la vuelta quizás es mejor como son 16 urdientes serán cada cuatro varillas pasamos tres y en la cuarta la marcamos yo la le puse unas pinzas estas serán las esquinas de mi cesta cuadrada continúo tejiendo hasta la primera varilla marcada aquí comienza la variación para obtener una base cuadrada dejo este urdiente marcado después tomo solo el tejedor de abajo y hago una vuelta completa en este urdiente señalado de esta forma esto nos ayuda a formar un ángulo recto y retoma el tejido normal con los dos tejedores y avanzó hasta el próximo urdiente marcado avanzó tejiendo los próximos cuatro urdientes hasta llegar a la varilla marcada nuevamente lo tejemos y después tomó el tejedor inferior para dar una vuelta completa hasta dejarlo en la dirección del tejido y retomar el punto con el otro tejedor avanzó tejiendo normal con doble varilla hasta el otro punto marcado donde repito el procedimiento doy una vuelta al urdiente y continuó voy agregando varillas y tejiendo hasta completar la vuelta esta técnica también la podemos aplicar para hacer una base rectangular distribuyendo obviamente las esquinas de forma diferente dos más juntas y dos separadas si quieres que haga un vídeo sobre base rectangular déjamelo saber en los comentarios bueno así continué tejiendo y ya completé la vuelta con estos cuatro urdientes marcados haciendo esta variación estas serán las cuatro esquinas que formarán un cuadrado continúo tejiendo voy a repetir este patrón en todas las vueltas hasta llegar a la medida deseada para fondo de nuestra cesta no no con la ayuda del cartón marcado voy revisando que las cuatro esquinas estén bien ubicadas para que la cesta quede cuadrada también puedo hacerlo con un cartón cuadrado una hoja cuadriculada o simplemente midiendo los lados con una regla y y y y y y y Hasta aquí dejaré como base este tejido, tiene 11 centímetros más o menos. Comenzaré a levantar los burdientes para hacer las paredes de mi cesta. Así continúo tejiendo con el mismo punto, también se pueden hacer otras variaciones como un borde decorativo. Podemos hacer otros diseños, por ejemplo cambiar los colores de las varillas o cambiar un color y hacer el punto columnas. Que ya lo hemos hecho en este canal. En fin, dejar espacio para pasar una cinta, por ejemplo. Se pueden hacer infinidad de diseños, cada uno puede darle su toque personal. Seguiré tejiendo con el mismo punto, tejido con doble varilla, pero ahora en forma vertical hacia arriba. Le voy a poner unos palitos a las esquinas. Se me olvidó hacerlo en la primera vuelta. Es un muy buen tip para mantener rectos los burdientes, sobre todo las esquinas. También podemos usar algún molde, como una caja con peso, por ejemplo. Es importante conocer esta técnica. Es muy simple y básica para formar una base cuadrada. Y también nos sirve para aplicarla en base rectangular u otra donde queramos formar un ángulo recto dentro del tejido. Como ves, se aprecia bien la forma cuadrada de la base. Ahora es importante mantener esta cuadratura hacia arriba. Aunque también podemos darle variaciones como más cerrada, más abierta o bien recta como un cubo. Eso queda a gusto del tejedor. Hay otras técnicas para hacer bases cuadradas tejidas. Esta es la más básica. Estoy trabajando para grabar algunas. Igual voy experimentando y aprendiendo técnicas nuevas. Algunas son más fáciles, otras un poco más elaboradas. Pero, como siempre digo, la práctica hace al maestro. Mucho ensayo y error, pero ahí es cuando se aprende y se mejora. La clave es practicar, practicar y practicar. Porque cada vez se aprende algo y va saliendo mejor. Así va quedando nuestra cesta cuadrada. Perfectamente nos serviría como servilletero. Tejí 8 vueltas para las paredes, más o menos 5 centímetros de alto, más las 9 vueltas de la base, son 17 vueltas hasta aquí. La voy a dejar a esta altura. Voy a cortar los tejedores en esta esquina. Porque quiero hacer un borde decorativo de otro color. Agregaré estas varillas blancas. Aproveché las mismas varillas que corté, las vuelvo a su posición y agrego otra varilla blanca para hacer un redoblaje de 3 varillas. Este también lo hemos hecho antes en este canal. Te recuerdo que tengo dos videos con más de 10 redoblajes distintos. Y una lista de reproducción que se llama remates y redoblaje de cestería en papel. Con otros videos incluso de otros canales que me parecieron muy lindos y bien explicados, bien didácticos. Así es que te lo recomiendo si quieres ver otras formas de terminar una cesta. Te dejaré el enlace arriba o en la caja de descripción. Este remate es simple. Consiste en ir llevando la última varilla por delante de las otras dos. Es decir, la última pasa a ser la primera y la pasamos por detrás del urdiente y luego queda hacia afuera. Ahí la dejamos y tomamos la primera de atrás. La pasamos por delante hasta el próximo urdiente desocupado. La pasamos nuevamente por detrás y luego hacia adelante. Ahí queda. Y así repetimos el mismo patrón hasta completar los cuatro lados de la cesta. Así va quedando este borde decorativo. Son unas torzadas alargadas. Un remate muy bonito. Un remate muy bonito. Un remate muy bonito. Completamos todos los lados y terminamos tal como comenzamos, con una varilla en cada urdiente, tres en este caso. Cortamos de esta forma los excedentes, pegamos bien, dejamos secar. Cuéntame si conocías esta técnica o si conoces otra y también de dónde eres. Retiramos los palitos, podemos doblar hacia adentro los urdientes, los excedentes de los urdientes o cortarlos y encolarlos bien. Ya queda terminada nuestra cesta cuadrada pequeña, la encolamos o pintamos luego un barniz para que dure muchos años. La podemos decorar por fuera como queramos, con cintas, flores, hojas, hacer decoupage con servilletas, en fin, queda para la creatividad de cada uno. Lo importante es aprender esta técnica para cuadrar una base tejida. Espero que este tutorial sea de utilidad, traté de hacerlo bastante claro, detallado para que lo puedas seguir y hacerlo. Estoy trabajando en otros videos de base cuadrada que espero subir pronto. Si te gustó este video, apóyame con un like, por favor, me ayuda muchísimo. Puedes comentar abajo del video, también suscribirte gratis y activar la campanita para saber cuándo realizo las próximas publicaciones. Quedo atenta a tus consultas o comentarios. Gracias por acompañarme hasta aquí. Lindo día para todos. Chao. Gracias por ver el video.